Un joven murió y uno más resultó lesionado por disparo de arma de fuego en un deportivo de la colonia La Malinche en la delegación Gustavo y Amadero. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19.30 horas en el deportivo ubicado en el cruce de Gran Canal y la calle de Oriente 91. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. El lesionado de entre 20 y 25 años de edad fue trasladado al hospital Rubén Leñero donde su estado de salud se reporta grave. El hombre habría recibido un impacto en la zona del tórax. El sitio fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Capitalina, quienes resguardaron las labores del personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, local.